Buenos días, es la hora exacta del pronóstico del tiempo, bienvenidos a toda la información donde lo más importante sigue siendo esta ola de calor que azota la región oeste del país, temperaturas altísimas, ya se lo habíamos anticipado que todavía durante este inicio de semana iba a aumentar más el valor máximo por si fuera poco, el ambiente caliente constante y el día de ayer también se alcanzaron valores muy muy altos. Un ejemplo claro en Piedras Negras, en Monclova, en Ciudad Victoria, desde los 41 hasta los 44 grados, casi 45 grados en puntos como Tamaulipas y Asia, Coahuila, temperaturas que incluso pueden ser mortales si no tenemos las debidas precauciones, principalmente mantenernos hidratados y protegernos de los rayos del sol, cuídese mucho y siga al tanto de los detalles meteorológicos porque esto va para largo. A lo largo de la semana experimentamos esas temperaturas, el cielo soleado sin precipitaciones al menos en la mitad norte del territorio nacional donde el cielo soleado también es el protagonista, algunos chubascos ocasionales dominando en el centro también hacia el occidente del país, esto asociado a la humedad que se impulsa, asociado también a dos ondas tropicales que avanzan desde el sur y el sureste que aportan esta inestabilidad, pero nada de que preocuparnos. En la mayor parte de la República Mexicana se mantiene baja la probabilidad de lluvia y hoy para Monterrey, 42 grados de máximo, el cielo soleado, el ambiente caliente, temperaturas extremas y por la noche esperamos hasta 33 grados, todavía caluroso y la ausencia de la nubosidad. A lo largo de la semana, martes, miércoles, jueves, seguimos con la tendencia de cielo soleado, 25 grados por la mañana, la máxima aumenta rapidísimo, esperando 39, 41 grados por la tarde, muy caluroso a caliente, también para el próximo viernes y sábado tenga paciencia, esto continúa, el cielo parcialmente soleado. Hasta el momento la probabilidad de lluvia solo en un 20%, esperamos 36 a 38 grados como máxima, aunque bajo un poco este valor, sigue siendo un ambiente muy caluroso para Monterrey. Y así el panorama también en Anáhuac, Sabinas, Hidalgo, China, Caberaita y Montemorelos, soleado a despejado con 42 a 43 grados por la tarde, Linares y Galeana, 32 a 42 grados, despejado sin una gota de lluvia también para Nuevo Laredo, Saltillo, en Ciudad Victoria, Matamoro, soleado con 34 hasta 44 grados de máxima en Nuevo Laredo. La situación es bastante crítica, cuídese mucho, cuando salga, bueno, pues hay que cuidarnos todavía el doble, sobre todo si es en un horario entre 10 de la mañana y 5 de la tarde, donde tenemos una alta radiación ultravioleta. La recomendación es al momento de subirse al coche también es inmediatamente bajar las ventanas para que, bueno, esté circulando un poco el aire, cuídese mucho. De ser necesario también hay que hidratarse con suero y por qué no bañarse varias veces al día para sentirnos fresco durante esta semana, como puedo apreciar, esperamos temperaturas muy altas. Y si salimos de casa, hay que también cuidarnos con algún sombrero, con gafas de sol y enfocarnos en los cuidados de las personas de la tercera edad, de los pequeñitos y de nuestras mascotas. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo y ahora me despido recordándoles y recomendándoles que aprovechen el día de hoy para, bueno, aprovechar el descuento del 3x2 en toda la papelería en el Baratón del Sol. Hoy es el último día, ¿eh? 3x2 en toda la papelería en el Baratón del Sol. No se lo pierdan.